¡Estamos de regreso en Todo Tecno! El año pasado la pandemia obligó a todas las instituciones educativas a replantear su dinámica para impartir clases virtuales. El Ministerio de Educación llevó a cabo un programa de asistencia técnica para que las 52 universidades públicas del país puedan mejorar su trabajo de educación a distancia. En esa asesoría tan importante participó nuestra invitada que viene a contarnos todos los detalles. Ella es Silvia Lavandera, directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo eres parte de este programa que justamente lo que buscaba era responder a la pandemia y no desatender a nuestros universitarios. Bien, te cuento. Como bien indicaba, yo formo parte de UTEC y lidero ese área de calidad educativa o Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje. Nosotros fuimos parte en consorcio con UNED, la Universidad a Distancia en Madrid, y junto con TECSUB, que también es parte del grupo de UTEC. Fuimos un consorcio de los que participamos en esa convocatoria número 8, que a través de Pemesud tenía el objetivo de fortalecer las competencias digitales de las universidades públicas, precisamente para poder garantizar la continuidad del servicio educativo no presencial. Bien, entonces, ese es el consorcio que se creó para podernos presentar y llevar a cabo esta iniciativa tan interesante, que tuvo lugar durante 157 días. Imagino yo que se hizo en principio un diagnóstico de qué pasaba digitalmente con estas universidades, más de 50 universidades, cuáles eran las competencias que tenían los estudiantes, cuál era la infraestructura, el soporte que también tenían las universidades para responder a la pandemia. Sí, claro que sí. Es más, la primera fase de este proyecto era el diagnóstico. El proyecto se dividía, o realmente la intervención y la acción de cada consorcio se dividía en tres fases. La primera era el diagnóstico, a través del cual, y sobre todo a través del uso de herramientas que nos daba el propio Ministerio y nos daba la DIGESU, podíamos ayudar a conocer un poco esas capacidades y esas debilidades de las universidades. En términos generales, lo que yo te podría decir, el Ministerio posiblemente tenga unos datos más acertados que los míos, pero con las seis universidades que participamos, la mayor debilidad era lógica y pasaba, creo que en todos los países, era la parte de la infraestructura tecnológica, porque démosnoslo cuenta que eran universidades presenciales. Entonces, desde ahí tuvimos que ayudarles algunas a migrar a entornos virtuales y otras ya estaban preparadas, otras ya tenían su Moodle o cualquier otro tipo de LMS disponible. Y, por supuesto, también se hizo mucho foco en la capacitación a estudiantes y alumnos en temas de competencia digital. Creo que fueron las dos dificultades o debilidades que tuvimos que trabajar, o mejor dicho, las dos oportunidades, donde tuvimos que invertir ese tiempo de ejecución durante los 157 días, principalmente. Muy bien. Por un lado, entonces, capacitar a docentes. Bueno, antes de ello, preparar la infraestructura para capacitar a docentes y también a estudiantes. ¿Cómo se dio el trabajo, particularmente, con cada uno de estos grupos? Bien, mira, te voy a complementar, porque los públicos objetivos, esto es lo interesante del proyecto, eran profesores, estudiantes, pero también los propios líderes y el personal gestor. Cuando se va a migrar a una virtualidad, todos tienen que estar formados e informados y eso fue muy, muy interesante al respecto. Con ellos lo que hacíamos eran formaciones durante los cinco meses y de manera síncrona y asíncrona, ¿de acuerdo? Y nosotros, en nuestro caso, lo íbamos dividiendo en tres grandes apartados. Formación básica, formación intermedia y formación avanzada. ¿Por qué? Porque de esa manera, del mismo modo que su diagnóstico va cambiando, ellos van aprendiendo, la infraestructura se va creando, van adquiriendo nuevos recursos, el diagnóstico, así es, el diagnóstico va cambiando y las propias necesidades, ¿no? Con lo cual lo clasificamos en tres grandes grupos para poder dar respuesta incluso a necesidades que el día uno no estaban, pero que se sabía que iban a surgir y que iban a salir, pues quizás cuando llegue la evaluación, ¿no? Exacto, cada caso es muy particular, ¿no? Y entiendo que también seguramente habían escenarios distintos por los tipos de carreras, ¿no? Carreras que, por ejemplo, exigían algún nivel de presencialidad, ¿no? O sea, que los alumnos estén ahí, si tienen que ir a un laboratorio, si tienen que agarrar equipos, usar equipos. ¿Cómo ustedes enfrentaban ese tipo de profesiones, por ejemplo? Cuando nosotros empezamos con este proyecto, por disposiciones de la propia pandemia, ¿no? Y del estado de emergencia, no se podía ir al campus de manera presencial, con lo cual había que organizar muy bien las reprogramaciones para poder recuperar, por ejemplo, laboratorios en el momento o en el espacio que el gobierno, ¿no? Así lo dictaminara. Con lo cual sí que tuvimos que trabajar muy bien las reprogramaciones y también ver qué tipo de herramientas podrían dotar de un acceso a laboratorios virtuales en algunos de los casos, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos universidades que tenían escuelas o facultades de ingeniería y seguramente otros consorcios se enfrentaron también a la dificultad de las escuelas clínicas, que en nuestro caso no tuvimos ninguna. Ah, ok, ok. Sí, porque he escuchado que en la actualidad ya hay incluso laboratorios remotos, pero como bien mencionas, Ilia, siempre es ir de menos a más, ¿no? En todo nivel, incluso en la toma de decisiones, que imagino no fue algo sencillo, pero era absolutamente necesario, ¿no? Este paso a la digitalización. Sí, no era sencillo y sobre todo son decisiones que hay que acordar con los docentes. Es muy difícil como líder universitario o educativo tomar decisiones de esta envergadura si no tienes el convencimiento, ¿de acuerdo? De tu facultad. Eso es fundamental para salir adelante. La mayoría de las universidades, al menos de las que yo conozco y con las que he trabajado, que eran discusiones, espacios de discusión y de decisión conjunta, incluso me atrevería a decir que más que nunca. Muy bien. Y en este gran esfuerzo que se ha hecho a nivel educativo, ¿no? Que han hecho muchas universidades. ¿Cómo enfrentar también en paralelo el problema de la brecha digital de nuestro país? ¿No? Que podría retrasar justamente estos procesos. Sí, tienes toda la razón y eso es algo con lo que nos hemos encontrado la mayoría de los consorcios y principalmente lo han sufrido muchas de las universidades. Cuando se habla de brecha digital, normalmente hablamos de dos. La primera brecha digital es la del acceso. Exacto. Igualdad o desigualdad en el acceso por una cuestión de conectividad y sabemos que existen todavía zonas en el Perú y en muchos otros países que realmente el acceso es limitado. Y luego la segunda brecha, que es la brecha más de conocimiento, de saber usar de manera óptima este tipo de recursos tecnológicos. Esta segunda brecha con este tipo de convocatorias se soluciona o se mejora, podemos decir, ¿no? Porque al final es capacitación, es una experiencia inmersiva para que estemos seguros de cómo usamos la tecnología. Pero creo que en la primera todavía quedan cuestiones que arreglar. Al menos desde UTEGO, desde este consorcio, nosotros hemos sido conscientes y testigos del esfuerzo del propio ministerio en reducirla y de las propias universidades. Las propias universidades también ahí han puesto todo y su parte. De conectar a su conjunto. Exacto, exacto. Han sido muchas las iniciativas de enviar router y datos a sus estudiantes, a sus profesores, de intentar mejorar a través del intercambio de dispositivos ese acceso. Y algo que se ha hecho también desde el consorcio es establecer una capacitación para que esa formación virtual que se ve en esas universidades que están en regiones, quizás más limitadas del acceso, es un poco jugar con esa capacidad o esa posibilidad de ahorrar data o datos en este caso para poder, bueno, pues reducir esa brecha, esa primera brecha de la que os hablaba, que era el acceso, ¿no? Trabajar con recursos también que se puedan abrir desde los teléfonos, los smartphones, ¿no? Los teléfonos móviles. Y, bueno, han sido algunas estrategias para ayudar a llegar a aquellos estudiantes o docentes que contaban con esta conectividad limitada. Muy bien. Nos alegra lo que nos comentas, ¿no? Sabemos que hay muchos esfuerzos sin duda detrás. Y, finalmente, todo este proceso de digitalización que hemos vivido en el último año y medio, ¿cómo va a influenciar en la educación hacia adelante, hacia futuro? ¿Estamos ante la presencia quizá de modelos más híbridos educativos? Mira, pues la tendencia precisamente es esa, ¿no? Es caminar hacia un escenario híbrido donde podamos juntar estudiantes presenciales y virtuales, escenarios más flexibles donde el alumno pueda elegir ir a la clase de manera presencial o verla desde la casa. Por ahí van las tendencias, ¿no? Incluso de equipar y un poco repensar los espacios que tenemos actualmente en las universidades, que son aulas, bueno, pues equipadas y pensadas para una full presencialidad, pero la tendencia es que va a cambiar y también los espacios hay que adecuarlos. Muy bien. Y para que esto sea realmente posible hay que seguir luchando por reducir esta brecha digital. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Y ahora es momento de irnos a una pausa, pero antes te dejamos este Tecnodato. Presta mucha atención. Tecnodato.